Bravo, bravo es mi compadre, fantasma a su servidor Fuimos cafés militares, que la vida nos cambió Tenemos los mismos riesgos, pero vivimos mejor Destacado de alto mando, teniente de un batallón Su trabajo le ha costado, ser jefe del pelotón Una gente organizada, para cualquier situación Salió mal con la milicia, a su compadre siguió Ya está bien acomodado, siguiendo orden del señor Un hombre bien respetado, por todita la nación Y sigan traspasando paredes, pariente A mí me dicen fantasma, por causas extraoficiales Dicen que con mi presencia, hay fuerzas inexplicables Será porque tienen miedo, esos que traen su desmadre Bonito mi Sinaloa, como mi tierra natal Soy sureño, sí señores, les dice con humildad Y si alguien quiere adorarle, con pachochas aquí está Si saben que se aparece, pa' que le hacen ademanes No porque lo vean tranquilo, piensen que van a vengarle Si respetan el respeta, si buscan van a encontrarle Si buscan, van a encontrarle